El camino hacia la muerte me asemella, dejará huellas en forma de arrugas Pido ayuda a esos que viven las estrellas y duermen bajo una tumba Convertida en la cuna de aquellas almas bellas Cada año invierto mi reloj de arena y ya queda menos Los granos pasan como problemas, miramos un cielo vestido de paraíso Y solamente quiero visitarlo si alguien lo ha visto Cristo lo prometió y tú has de tener fe, pero sé que los que se fueron No lo volverán a ver, a coger sus manos y acariciar su cara Y será que ya no están, pero yo siento que me amparan, me fastidia Que Dios se lo lleve sin avisar, demostrando su envidia al vivir en eterna soledad Ya no volverán del descansar para siempre La muerte está presente en el corazón de la gente y de repente se para El ánima se separa, lágrimas caen por tu cara y tu caminar se aclara El cielo se tiñe del negro más oscuro, un nudo en mi garganta hace quebrantar mi escudo Te ayudo a mi ser, no sé, mi reacción cuando se acabe el poder del corazón de mis padres Saber que este que late escribe mientras otros mueren Hace que te se enfade mientras otros le quieren El cuento llega a su fin, el barco va en puerto Las puertas que espero abiertas son las del infierno El cielo no admite a este pecador ateo, no creo en el amor de Dios porque no lo veo Soy reo de una señora vestida de negro El miedo a perder la vida, fuerza a mí te quiero, a quien no debo Pa' no encontrarme solo en mi último Dios temo escribirme Lloro en una hoja llena de color que se vacía Cuando escribo cada palabra que sería de mí Sin el miedo a estar tras una lápida Esta vida es polvo y en ello me convertiré Nací solo y del mismo modo moriré Lucharé por levantar hasta mi última caída Y saber que al morir recibiré la paz merecida Anhelo caminar hacia el precipicio Y es que todo principio tiene un final